¡Hola gatitos peloritos y regordetes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué strings! ¡Cu de las cuatro bebas! ¡Sí, sí, sí! ¡Wack, ay, 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 ay! M'escarla la camisa que arriba a la color ¡Uack, ay, 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 ay! Venga no te encantis que s'acaba la cançó Uai, uy, 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 uy. Rescorda la camisa que rima la calor. Uai, uy, 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 uy. Venga, no te encantis que se acaba la canción. ¡Qué cremendúria! ¡Ey, ey, sí, sí! ¡Ey, ey, sí! ¡Yo no sé cantar igual de tú! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Em va patar una corda! ¡No! ¡Va a hacer un crack! ¡Ya lo he perdido todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, sí! Sóc adicta a mis guiadas, sóc adicta a tus cançons Tanta amaga se'n sorrirá y un olor cap al teu coll Sóc adicta a la bogeria que ja fa uns anys que déu-n'hi-do Sóc adicta a les mirades que em dispara sense por ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Escalpa la camisa que arriba la calor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Escalpa la camisa que arriba la calor! ¡Escalpa la camisa que arriba la calor! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, va. ¿Qué haces? Uy, se ha borchado la nena. Se ha borchado. Un besito. Uy, doy, doy. Bueno, no pasa nada. Bueno. Creo que no puedo que soy vieja ya. Aquí está la botiga de Alex. Que después la desfaremos nosotros, porque como que siempre somos nosotros la que le ayudamos. Pero bueno, aquí sí. Una cosa muy importante. Hola. ¿Has visto qué importante era? ¿Estás por allá? Seguramente esperando el teu mòbil. Supongo que deus estar ansiosa porque... Bueno, ya no se te ve. No, realmente no. ¿Ara se te ve? No lo sé. Bueno. Estás por allá. ¿Qué? Sí, la de las florecillas. Esta de las florecillas. ¿Aquí vamos a poner el mòbil a la cara? Va, a tu momento. He de pegar la Powerbank que si no se me la meto. Fica-te al lado a la costa. Que si no se feu. Fica-te al mig, eh. Sí, al mig, Celeste. Sí. ¡Aaah! ¡Tú permesta! Vas a trencar la neta. ¡Va, a ver! ¿Qué t'ha pasado? He mullado el mòbil. ¡Ay, ay! ¡Ay, el conejito! Pero, pero, pero... Un minuto y 22. Pero que esteu grabando. No, no, y porque se nos ha parado y... No tiene... La burxat. ¿La burxat o qué? Me han busado una salida siempre en llorando. Ah, vale. Es que a vegades diré la burxat. Yo no sé qué es burxat. Burxat es que se ha picado y se ha entristecido ella misma. Vale. O sea, como que se ha castigado, pero ella misma. Vale, vale. Es que por culpa de un comentario al día del otro día, yo me he quedado en placa. El Miki es burxa muy a mí. Si lo veus, lo sé. Te burxas conmigo. Pero espera, anemos a puxar las dos. Mira, las dos, que chachos. Guillem, se ha de hacer más de estas, que son muy guay. Porque estas de aquí son muy guay, pero es que estas... Estas muy a mí. Me pueden, me pueden, lo siento, me pueden. Bueno, ya está, eh? Yo en tengo una gracias a esta señora. Yo en tengo... Gracias a la Alex, que es una morda persona. Me invadís el vídeo. Bueno, dos minutos 22, creo que ya está, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer los sonores? Sí. Hola, gente. Espera, eh? Llam aquí. Hola, gente. Estamos... Bueno, mi pulso hoy es una mierda, ¿vale? Sí, bon profit. Espera, ahora. Y yo me dole aquí a... A l'agua, a la aguita. Que ya ha venido una... Que ya ha comprado... O sea, ya ha ido a comprar una menor de edad. Ya, yo no lo entiendo. O sea, yo, el control... No, porque ya es mayor de edad. Ah, ahí está la trampa. Está la trampa. Pero tres cervezas para una pasta. Claro. Alcohólicos anónimos. Ay, ay, ay. Bueno, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué hemos venido a hacer? A ver, doctor Prats. A Mollet. A Mollet. A ver, doctor Prats. Bueno, no es veu. No es veu. Pero sí, estem aquí. No se n'ha va a fer, que es lo peor de todo. Ja, s'havia cancelat i al final no s'ha cancelat. Teníem chanceu, perquè fons fiables ens deien que sí que hi havia concerts, que s'està votar amb l'Ajuntament, que no s'han donat. I hi ha gent de l'Ajuntament aquesta de Mollet que ens deien, no, a partir de les 12 ja es fa. Està en actes, a partir de l'Ajuntament, avui al matí ens han enviat un missatge. I aquí estamos, que si no, ni veia, tampoc. Ja. I aquí estamos, pues nada, desfis tuqui. Ja hem vist les proves d'això, li hem fet bullying a l'Àlex amb la conta dels flams. I a més que no s'ha publicat la botiga. O sea, no s'ha publicat la... A ver, espera. Podéis informar des d'ahir, un moment. Mira. Això s'ha d'obrir així, pa, i intentava, però se li ha quedat enganxat. I ara t'obrint totes les partes, menys la cala, i aquella se li ha quedat allà, i ha començat. Bueno, aquí tenim uns espontanis. Com us dieu? Hola, com us dieu? Daniel, tia Martina, Núria, aintana. Mira, una nòria! Tenim Núria 1, Núria 2. Que guai. Sí, bueno, és que no ens dejen ser-hi, perquè estem de Castellet. Sí, sí, sí. I no ens dejen ser-hi. Ah, que segui és, que guai. Oh, us agrada, Doctor Prats? Sí. Sí? Sí? És que no us creo que és. És no. El que tocaran ara. Has escoltat les proves de so? No, creo que no. Sí, sí. Sí? T'ha agradat? T'ha agradat? Va, i ara us veu. Bueno, ja ho veuràs. A la que comenci Singalera, jo crec que sí. Ja ho veu, sí. A Singalera ja es mura a tothom. Ai, estàs clavant aquí? Jo sí, jo estic clavant, què? No, 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 això. És molt guai, o sea, por favor, adorat ese bolso. Vale? Adorat-lo. Bueno, i su pelo, por favor. Y su pelo, yo quiero hacerme esto en el pelo. O sea, esto es genial, por favor. Es genial. Té un canal de YouTube. Ja me el passareu, jo el poso. Jo hago spoiler. Ja està. Ginebra sin alcohol. És molt guai, o no? És que su ginebra. Jo senyal. Vos dir alguna cosa? Vos birra? Que no m'agostis tant la càmera de cara. Vos birra? No m'agrada la birra. A mi tampoc. L'alcohol sí, però la birra no. Jo també tequila i te monto una fiesta. A mi la meva boscada de colores sí, pero el meu polo seco. Però això no és nada. Eh, que hi ha crios davant. Ja, vaja. Bueno, aquí l'espontània de la Núria. Bueno, mira, veieu que tots anem així. Sí, anem molt de fastribal, nosaltres. Sí, ja heu portat això, per si algú vol fer així. O així. Ah, així, sisplau. Posa't així, tia. Sí, home. Cada vegada em fan fotos així. ¿Cómo es la foto? ¿Cómo es? Así. El amor. Ah, se cayó. Se despeinó toda. Hola. Me l'aguantas? Oh, que genial. Que estilazo. Todos pringamos, hoy. Bueno, estem aquí tirats, eh, perquè veieu? I tenim a la mami, allí. I la Bel. Sí, sí, posa tal, posa tal, Quim, posa tal. Posa tal. Però si tu t'has disfressat de pallasso. Con una peluca afro-amarilla. Era carnaval. Bueno, és igual, aquí és un festival. No, no, no. Uuuh! Que cara! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Con dubte prats ¡Gracias! 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 ¡Qué dijo Mollé! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Puja si no se puede puja, si no se puede puja, si no se puede puja ¡Suscríbete! Y mientras un rato nos muestra... ¡Por favor, dance with me! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, Go! ¡Todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que ya, ya, déu no adiós, este agosto lo portamos a unos cuantos concerts, este es que lo portamos a unos cuantos concerts, la gira se va a hacer larga, y aquí a Mollet ya estamos a l'agosto entrat, ¿no? Bueno, que hacemos ahora una mica de concert a fórum, una mica per explicar una mica com ha anat tot, i poses les cares a veure com ha funcionat. ¡Qué bien! Hem entrat bé, hem entrat una mica tard, ¿no? Deu minutets tard. Hem entrat deu minuts, ¿no? Mitjona, aquí, mitjona. Aquests d'aquí davant han cridat força, porta pel·lícula en parella. Allà hi ha algú que desafinava bastant. Mira que des d'aquí. Qui era, qui era, qui era. Bueno, que en general, en general, força bé. El limbo ha sigut brutal, avui, eh? Sí, sí. Brutal. Avui tothom l'ha fet bé, ningú va tocar la bala, i anem a fer la valoració del concert. De l'1 al 10. De l'1 al 10. De l'1 al 10. De l'1 al 10. Comencem pel 10. Deu! Sí, sí. S'han surt el sol seguirem somiant. Has entès que avui no s'ha acabat. ¡Oh, oh! ¡Sempre podemos llegar a un poco! ¡Ya nos sabremos cantar el día y buenas noches!